Me encanta el género de la comedia y el cine de superhéroes, pero ese no es el motivo por el que me he acercado a Super quién, propuesta francesa que parodia el género de superhéroes tan a la orden del día, sino más bien por la presencia de Philippe Lachaud, que se encarga de la dirección, el guión y es además el gran protagonista, al igual que el resto de su filmografía, entre las que se encuentran Babysitting 1 y 2, titulada en España Se nos fue de las manos, que es la propuesta con la que me atrapó y de hecho su mejor película, Alevi.com, que era una simpática comedia, o Sidney Hunter y el perfume de Cupido, confirmando que Lachaud tiene un amor predilecto por los cómics. Y bueno, una vez vista, tengo que decir que tengo sentimientos encontrados, por una parte no me atrevo a decir si es una buena película o a recomendarla, ya que es bastante absurda y ridícula, y es de aceptar las reglas del juego, pero por otro lado hay los suficientes gags para convencerme de que estamos ante algo más, porque el gran acierto del film es apostar por la incorrección política, de verdad, que eso es música celestial para mis oídos, se agradece muchísimo, y el humor no puede ser más cafre, grueso, burdo y bueno, todos los adjetivos que os imaginéis, incluidos el de bestia. Es verdad que hay un gag que se podrían haber ahorrado, porque está de rabiosa actualidad, no voy a dar muchos detalles al respecto, pero bueno, la mayoría funcionan, te saca alguna carcajada, pero oye, tienes que saber a lo que has venido, porque la sala de cine en la que he estado, una madre se ha ido con sus dos hijos, así que es mejor que os informéis, que sepáis la trayectoria de este director, oente es un director que abraza lo absurdo sin temor al ridículo, lo cual, oye, es muy loable, pero como ya digo, es una propuesta que tiene claros oscuros, que en ningún momento podemos calificar de gran película, pero que mira, como travesura y gamberrada, con esas constantes referencias al mundo de los superhéroes, ya sea Batman o los de Marvel, pues sirve para pasar el rato, pero me da la sensación de que es la película menos inspirada del director, a pesar de sus aciertos, como es el caso del reparto, que vuelve a estar muy entregado, vuelve a actuar con sus amigos, lo cual, oye, perfecto, o ese amor a lo políticamente incorrecto y que cada vez vemos menos, por lo tanto estaríamos ante una extrañeza, una bizarrada, que mira, hay que defender por mucho que no te guste. Y bueno, esas son mis impresiones, no os las recomiendo, pero tampoco os diré que es un bodrio porque no lo es. Hay destellos de genialidad en esta locura.